Como está lloviendo de a rato, le pregunto a mi amigo Chiche Ferro, ¿no ponés un nylon, un protector acá para que no se mojen las golesinas? Sí, claro, se me moja todo, se me echa a perder, sí, lo tengo que poner. Detalle, ¿no? Sí. Bueno, el VAR sigue generando polémicas, ¿eh? Sí, la verdad que fue un lío bárbaro grande que se armó en Canchado el Boys en el partido que Barraca le ganó a Patronato por 2 a 1. Vamos a compartir imágenes porque el partido terminó en un escándalo con el arbitraje de Baliño. Bueno, ganaba 1 a 0, Barracas con este gol de Colman. Después, jugadas polémicas donde se marca posición adelantada ante goles de Patronato, expulsados en el visitante. Pasó de todo, ¿eh? Ahí es cuando expulsan a Castro, Saba se volvía loco. Lo expulsan también al entrenador de Patronato. Un exceso verbal, ¿no? Un partido rarísimo. Después Barraca que empujaba. Y se ponía con un tanto más. Terminó ganando 2 a 1, pero fíjate acá, donde también hubo un reclamo. Para mí está habilitado, pero la gente de Patronato se queja como que estaba en posición adelantada el jugador de Barraca. Para mí está habilitado. Después, este golazo. Y después, otro tanto de Patronato, que va a ser invalidado porque, según el VAR, en esta jugada previa, dicen que hubo un penal para Barracas. O sea, que no solamente no cobraron, ni lo toca, ¿eh? Ni le pasa cerca. No solamente no cobraron el gol de Patronato, sino que se fueron para atrás y cobraron el penal para Barraca. Así que, bueno, allí. Patea Mouche, lo ataja el arquero. Se quería morir el exjugador de Boca. Después termina ganando Barraca con este gol de Rincón. Esto fue sobre la hora. Se fueron todos los jugadores de Patronato encima del árbitro. Intervino la policía. Y ahora vamos a ver imágenes de lo que pasó después del partido. Hubo empujones, gritos. Algún empujón de más. Alguna piña. Los jugadores de Patronato mucho tiempo en el vestuario. Después se cortó la luz en la cancha. Bueno, fue un escándalo de proporciones. Como se ve aquí. Y la verdad que el VAR, manejado por Avali y Ceballos, hoy no funcionó a la altura de lo que tiene que ser, porque si no los partidos van a terminar todos así. De esta manera. Así que hay que ajustar el VAR, hay que ajustar los arbitrajes, porque no puede ser que un partido de fútbol termine en esta locura. Y aparte, no es ninguna final. Es un partido en la mitad del campeonato. Es un partido en la mitad del campeonato. Bueno. Arsenal Central. Arsenal Central también. Dos penales medio polémicos. Servio. Fue penal. Y también, medio dudoso el primero. Y después otra vez Servio. Este es el primero. Y otra vez Servio. También de penal. Va a meter el segundo, que también fue dudoso. Tendría Adam Valleiro, el de San Lorenzo. Tendría que mirar cómo patea el arquero a los penales. Así aprende, porque está errando muchos el goleador de San Lorenzo de Almagro. Y después tenemos el gol de Belis. Con esta media vuelta impresionante. Le da la victoria al Canalla, que también ganó con penales polémicos, Angelito. El título sería Suárez se queda en su casa, que era la casa de cuando era chiquito. Y sí, porque después de 15 años, Lucho Suárez ya dio a conocer por sus redes sociales, que llegó a un principio de acuerdo con Nacional, donde debutó 2005-2006 y metió 15 goles con esa camiseta. Vamos a escucharlo a Lucho Suárez, lo que decía en su Instagram. Hola a todos. Primero que nada, quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido, tanto yo como mi familia, estos últimos días. Que ha sido impresionante, muy emocionante todos los videos, los mensajes que nos han llegado. Y eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir. Y bueno, creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional. Y bueno, tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles. Y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Así que bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto. Todo lo que tenga que ver con el Mundial viene fantástico porque lo tenemos ahí. Y nos vamos enterando de cosas que después las vamos a ir viendo durante el desarrollo de la competencia. Exactamente. Y a propósito de eso, se lanza por Canal 9, nuestro canal, el primer capítulo de la serie de la selección argentina. donde hay imágenes inéditas, y no solamente inéditas, sino exclusivas, porque nos metemos en el vestuario, nos metemos en los entrenamientos con los jugadores. Así que mañana, hoy en realidad, a las 10 de la noche, el debut. Bueno. Hay que... ¡Ven a mano! ¡Ven a Messi! ¡Toda la vuelta, vamos a... ¡Somos campeones! Romper esa pared después de tanto sufrimiento, creo que fue algo de las cosas más lindas que me pasaron con esta camiseta. Ser un jugador de selección es algo que te hace diferente o que tenés que tener algo para ser uno de ellos. El equipo le da una manera de jugar a la gente que se siente identificada. Me pondría más contento que la gane Leo, antes de que la gane yo. Muy loco. No sé quién nos tenía preparado esto, pero fue un genio. Es meterse de antemano en el Mundial, con todos los detalles. Exactamente. Y hoy...